El mundo de Craig ha destacado en los últimos años por su dinamismo, inocencia, pureza y por tener un entorno que te hace recordar esos viejos tiempos en los que eras niño o niña, eras feliz y no lo sabías. ¿Somos tan viejos? Hola, soy Chucho Calderón de la Zona Cero y estos son 37 datos que tienes que saber del mundo de Craig. Toma tus cosas, vamos al arroyo porque este video se va a poner muy interesante, sí señor. Número 1. El mundo de Craig fue creado por Matt Burnett y Ben Levin quienes son animadores, escritores, actores de voz, directores y productores. Número 2. Matt Burnett estuvo trabajando como escritor dentro de dos viejas series de Cartoon Network, Level Up, una serie live action que fracasó rotundamente. Sorpresa. ¿A quién se le antoja un elote? Y Steven Universe. Número 3. Burnett escribió alrededor de 63 episodios de Steven Universe de 2014 a 2018, ayudó a darle forma a la serie y ahí en Cartoon Network inició una gran amistad con el co-creador de Craig, Ben Levin. Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. Número 4. Pero esa amistad viene de mucho antes. Levin y Burnett empezaron a trabajar juntos en 2008 en una miniserie conocida como Running Dojo Community College. No hay mucho metraje de esta serie, pero eso los llevó directamente a trabajar específicamente en Level Up. No. 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 Sí. Digo, no. No. Número 5. El mundo de Craig debutó el 1 de diciembre de 2017 en la app de Cartoon Network. No fue sino hasta el 18 de febrero del año siguiente que fue estrenada en el canal de televisión. Oficial JP, ¿estamos listos? Sí, capitana. ¡Estamos listos! ¡Zarpamos! ¡Uy, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen! 6. Cartoon Network adora a Craig. Querido Gregory Williams del quinto grado, te queremos mucho. Te distingues por ser un niño bueno, además de muy guapo y... Perdón, falta un buen rato de cumplidos. Te otorgamos el permiso... ...de construir una casa. Del 31 de marzo de 2018 hasta el 5 de abril del mismo año, un episodio era emitido cada hora. En ese entonces solo se habían emitido 5 episodios solamente. 7. Es más, lo adoran tanto que incluso emite el show en su canal secundario, Boomerang. En Estados Unidos, obviamente. En Latinoamérica, las cosas son un poquito diferentes. Eh... ¿Qué? 8. El mundo de Craig es considerado como uno de los 4 cartoons principales de Cartoon Network en estos momentos. Los otros 3 son Teen Titans Go, Gumball y Drama Total La Guardería. 9. En enero de este año se reveló que el show sería renovado para una quinta temporada con una película en producción para televisión. 10. En el mismo mes se anunció que se haría un spin-off de la serie para Cartoonito, el bloque preescolar de Cartoon Network titulado como Jessica's Big Little World, enfocado en la vida y las aventuras de la hermanita de Craig, Jessica. ¿Qué hay de ti, Craxito? ¡Dime si puedes escuchar esto! ¡Sí, puedo escucharlo! 11. Craig es interpretado en español por José Luis Piedra, quien es un joven talento de doblaje conocido por ser la voz de otro niño famoso, Lincoln Loud de The Loud House. Pequeña Nezuko. Pequeña Nezuko. Pequeña Nezuko. 12. Si alguna vez ven el mundo de Craig en portugués se darán cuenta de que Craig se llama Greg, simplemente porque Craig es un hombre que no existe en Brasil. ¡Ten un traquillo de ar! ¡Experación boca a boca! 13. Craig es un niño demasiado listo y en la serie se muestra cada rato su forma tan rápida de lidiar con problemas matemáticos o algebraicos, pero su única debilidad es el sistema métrico decimal. Eso le pasa por vivir en Estados Unidos. Mejor explícanos qué es una milla y con qué se come. Pues una milla es mi unidad de medida, así como miden en kilómetros ustedes, pues solo yo mido en millas. 14. Craig es el único personaje que aparece en cada episodio de la serie hasta el momento. 15. Juan Pablo o JP o JP es interpretado por Miguel Ángel Ruiz, quien lleva una larga trayectoria siendo reconocido como Panda en Escandalosos o Bonícula en la serie homónima. 16. Por último, Kelsey, que complementa al equipo, es Zoe Mora, conocida por ser Jessica en las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos. 17. Kit, la chica que se encarga de la compra y venta dentro del arroyo, acepta todo tipo de tratos a excepción de dos, rocas y criptomonedas. 18. Si se preguntan por qué hay tanto ska en la música del show, todo esto es debido a que el compositor del show, Jeff Rosenstock, es el líder de las bandas de ska The Arrogant Sons of Beaches y Bomb the Music Industry. 19. El episodio de The Last Kid of the Creek fue retirado y censurado por Cartoon Network en marzo de 2020 por razones bastante sensibles. 20. El mundo de Craig fue el último show de Cartoon Network emitido en Rusia antes de que Cartoon Network finalizara transmisiones allá. 21. Para sus creadores, la representación dentro de la serie es muy importante, así que han dado visibilidad a muchos niños y niñas de diferentes etnias y nacionalidades. 22. Craig of the Creek destaca principalmente por su enorme cantidad de referencias a películas, series, cultura pop y series animadas por montón. Muy viejas de Cartoon Network. Estas son algunas de las más destacadas porque son varias. 23. En el piloto de Craig of the Creek puedes ver un muñeco de Steven Universe, porque Matt y Ben no podían quedarse sin referenciar a la serie que los hizo saltar a la fama. 24. No es la única referencia existente de Steven Universe. En el universo de Craig, este Steven es una serie slash videojuego, y las gato galletas y los guantes de Garnet han aparecido ahí. 25. Aunque la referencia más destacada y divertida puede ser ese momento en el que la madre de Craig encuentra el frigobar lleno de guacola, la primer soda hecha de guacamole. 26. K.O. aparece como un personaje jugable y desbloqueable dentro del episodio Power Punches, sin no olvidar que Kelsey también llegó a ser un cameo especial en el episodio Crossover Nexus de OK KO. 27. Kelsey the Elder tiene una buena referencia a una gran serie olvidada por muchos, pero querida por todos los que la vieron. Titán simbiónico. En el episodio la nombran así como si nada. 28. El misterioso niño arquero Poncho Verde es una referencia enorme a un personaje de DC, Flecha Verde. 29. El juego de cartas Saca tu Bestia es una tremenda referencia a dos juegos de cartas muy populares, Pokémon y Yu-Gi-Oh! 29. Turner, la enemiga de Craig en el episodio, al encontrar estas cartas poderosas obtiene un cabello similar al de Yami Yu. 30. En el episodio Trick of Creek, Nicole está disfrazada de Missy Elliot, una de las raperas más influyentes de todos los tiempos, conocida principalmente por ser la persona detrás de Get Your Freak On. 30. A Missy Elliot le gustó tanto la forma en la que fue homenajeada que le dedicó varios tweets a la serie. 31. En el mismo episodio, el padre de Craig está disfrazado de Steve Orkin. 31. Personaje popular de Family Mothers o Cosas de Casa, serie de 1989. 32. Incluso dice su popular frase 32. Hablando de raperos, volviendo al punto 30, Del, de Funky Omu Sapien, una de las leyendas del rap y hip hop, conocido por su trayectoria y también por ser la voz del fantasma dentro de la cabeza de Russell en las canciones Clint Eastwood y Rock The House de Gorillaz, es un personaje secundario dentro de la serie. 33. Deltron 3030. Un chico que supuestamente viene del futuro, es un robot y se comunica por medio del rap. 33. La referencia más obvia a un personaje popular es la recurrente mención de Sly de Luron, quien todos sabemos que es nada más y nada menos que Sonic el Erizo. 34. Sly de Luron tiene las mismas referencias a Sonic desde la creación de Metal Sonic, un villano parecido a Robotnik, hasta la forma en la que corre. TP incluso vuela en ciertos momentos como Tails. 35. Kelsey, Craig y TV son los fans más grandes de los juegos de rol, así que en ocasiones han referenciado World of Warcraft, con algunos ataques, disfraces y fantasía en general. 36. Y si nos vamos a lo más alocado posible, muchas veces la serie se ha atrevido a referenciar a Dragon Ball, desde Z hasta Super. El clásico meme de Yamcha en un cráter derrotado, puedes verlo allí. Hola chavos, yo soy el Yamcha. 37. La serie Dos Piezas, también referenciada muchas veces, es una parodia a One Piece. Vamos, esta es muy obvia. Estos son todos los datos que tenemos por el momento, faltaron algunos cuantos más, haznoslo saber. Yo soy Chucho Calderón de la Zona Cero para Atomo Network y recuerden principalmente en seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita, suscribirse y todas esas cosas más. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chucho Calderón de la Zona Cero.